Bien, sí, vamos a esperar. 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 Perfect. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gramps... ... 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 ¿Puedes disfrutar de ti mismo? Sí, sí, sí. Pero es raro. Me sentí que estaba siendo mirada todo el tiempo. ¿Nos vamos a comer? Desculpe. Me siento que voy a morir. Vamos a mi lugar. Me siento que no nos preocupamos. Oh, nada. Bienvenido. Bienvenido. Hmm? Entonces, ¿qué es tu ciudadano? Bueno, soy de la capital, Ladylake, en el Reino de Highland. Ladylake? Como en la legend de la Sagrada Blade? ¿Lo has escuchado? Es en el registro celestial. La legend dice que la Ladylake guarda la Sagrada Blade, y la persona que trae a la Sagrada, ¿verdad? Sí. Es una ciudad muy rosa y rosa, llorada con agua muy rosa, llorada en festivales y dulce. Espera. ¿Era? Bueno, ya era. Las cosas deben ser difíciles para las personas en el mundo debajo. ¿Bajo? La tierra que está debajo de las montañas. Nunca he dejado de casa. Nunca he dejado de casa. Siempre he vivido aquí por ti mismo? Me parece que eres la persona que lo hacía. No. 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 ¿Preparece algún grupo? Sí. ¿Preparece algún grupo? ¿Preparece algún grupo? ¿Preparece algún grupo? No puedo conseguir este tipo de experiencia de casa. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me he terminado preparando el gel. Hey, ¿cómo está el camino a Ladylake? Let's see. I expect about two or three days. Really? I had no idea it was so close. But the forest at the base of the mountain is surprisingly easy to get lost in. Must be the power of Gramps' domain. I'm fine. I'm fine. Oh, Did I wake you? Sorry about that. ¿Estás seguro de ese libro, ¿verdad? He leído muchas veces desde mi adolescencia. Un día quiero explorar ruines en todo el mundo. Todo el que ha leído el registro de Celestial dice eso, y no soy una excepción. Pero, sadly, ahora no es el momento de un jaunt en todo el mundo. ¿Estás seguro de este libro? Hace varios años, el mundo ha sido desplazado en un estado tan incomprehable de caos. ¿Caos? ¿Caos misteriosos, incómodos de tormentas, personas que se desplazan en flames. Hay aquellos que dicen que incluso los muertos han empezado a caminar la tierra de nuevo. ¡Woo, hang on! ¿Qué estás hablando? ¿No crees que me crees? ¿O crees que esto es una broma? No, yo... La situación es demasiado grave. ¿Huh? El caos ha causado cambios climáticos en todo el mundo. Como resultado, estamos en el camino de la muerte de la muerte larga, la muerte, la muerte y la muerte. Y, por lo menos, son los rumores de los gobiernos que planan a reemplazar sus recursos brindantes a través de la guerra. No debe llegar a eso. ¿Nos puede hacer nada? Who knows. There's nothing to hang on to but legends. Which is why you... Never mind. I won't ask. I think I'm gonna just hit the hay here myself. Sleep well. Good morning. Buenas tardes. ¿Estás listo para ir a trabajar? Temos que hacer esas raciones y bagas de los peces que pescamos ayer. Entendido. No estoy seguro que no es exactamente super divertido. Bueno, me diga cuando estás listo para empezar. ¿Estás listo? Entonces, ¿qué necesitas que me hacer? ¿Estás listo para que te lleve a trabajar así? Oh, estoy bastante acostumbrado a ello. Con tu ayuda, me puedo dejar mañana. Muchas gracias. ¿Sí? Great. Bueno, mejor se quedara para mañana. Me voy a dejar Gramps saber. No vengo. ¿Me gustaría preguntar más sobre la mundo debajo? ¿Qué es la verdad? ¡Voy a morir! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hay otra vale la intro del juego la podría haber mejorado bastante y i y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? This is not the place for one such as you. Leave it once. Imbudent brat. Puedo escuchar el miedo que se despegue de ti, esos brazos lentos que intentan conceder sus lluvias. ¿No eres tú un traje de suculentas? ¿Qué? ¿Estabas llorando? Estoy diciendo que te voy a comer. Como si... ...puedo llevarlo. ¡Prepare para enfrentar tu despegue, Helion! ¡Puedo escuchar! ¿Cómo es esto? ¡Puedo escuchar! ¿Cómo es esto? ¡Puedo escuchar! ¡Puedo escuchar! ¡Puedo escuchar! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo el canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es lo que os hellos son capables? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hmm, no debería estar snacking en cualquier modo. No cuando el coro principal está saliendo. Mason. Podemos arreglar el resto. Gramps, esa cosa que se ve un hielo, era realmente un helion? Podemos hablar con nosotros? Sí, esa es la forma de un humano que se ha convertido un hielo. Esencialmente corrupción. ¿Humanos pueden convertirse en hielos? Ahora, es hora de volver a casa y restar. Podríamos. Vamos, volvamos. ¡Cierto! Y no hay nada. 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 No esperaba encontrar nada pero el coro principal aquí. No cuando el coro principal está saliendo. Espera un minuto. ¿Está saliendo a ella? ¿Está saliendo a ella? ¡Bravo! No hay nada. Ah, me lo puse automáticamente aquí. Ah no ¿Por qué me lo ponen dos de tesalada? Bueno Vamos a guardar y dejarlo Continuará ¿Por qué me lo ponen dos de tesalada?